Radio Musical Nacional, transmitiendo desde La Habana, Cuba. La hora exacta, 10 ante Meridiano. Mucho y varias veces que escribir es un acto de amor y sin eufemismo. Juan Carlos Onetti. Buenos días. Tras escuchar la frase anterior del escritor uruguayo Juan Carlos Onetti, considerado uno de los narradores más importantes de su país y de las letras hispanoamericanas, comienza esta emisión de la radiorevista del arte eterno, correspondiente a jueves, 13 de marzo de 2022, año 64, de la Revolución. Del arte eterno es un espacio de SMBF Radio Musical Nacional, integrado por Iván Gómez en la realización del sonido y la musicalización. En la fonoteca se encuentran Pablo Fred Brown, Evelyn González y Greta Martínez. Subdirección de programación, Juliette López y Vivian Martínez. En la producción musical y en la dirección, Pepe Armas. Redacción del guión, Julio Ramón Pita. Y en la conducción, ¿Quién les habla? Jazz Mora. Antes de SMBF Radio Musical Nacional, comenzamos nuestro itinerario musical con el idilio desifrido de Richard Wagner, interpretado por la Orquesta Filarmónica Checa bajo la dirección de Steñek Kozler. Redacción del guión, Julio Ramón Pita.